... Cordial saludo compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias a esta hora, pues se ha presentado aquí en la unidad clínica La Magdalena, en sus transformadores en la parte exterior, una emergencia que ha afectado el fluido eléctrico, no solamente de este lugar de atención médica, sino del sector, aquí en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Ahora dialogamos con uno de los técnicos de la clínica para que nos explicara qué fue lo que sucedió y cómo está atendiendo la electrificadora esta emergencia. A raíz de las 2 y 10 de la tarde, pues un cable de guarda cayó sobre nuestra reconectadora de la clínica Magdalena, en el cual hubo una explosión e hizo un corto, que a la vez nos dejó deshabilitada la clínica Magdalena sin energía por parte de la ESA. En este momento nos encontramos trabajando con las plantas eléctricas, porque como usted se ve, en la parte de arriba se encuentran unos cables también descolgados, lo cual se fueron afectados por la onda explosiva. Pero también dialogamos con el gerente de la clínica, la unidad clínica La Magdalena, para conocer de él la preocupación que existe, los llamados que ha hecho, porque esto lo que genera es una emergencia en la atención médica de esta unidad clínica La Magdalena. Y nos genera un gran problema, porque estamos en este momento con la clínica en una ocupación alta, con urgencias en este momento complicadas, y en cirugía con pacientes también, que deben resolverse inmediatamente. Sobre lo que es técnicamente el desarrollo de lo que tiene que ver con el arreglo de esta situación de emergencia por el daño eléctrico presentado, le preguntamos al técnico, ¿qué ha dicho la electrificadora de Santander o sus técnicos que han llegado aquí hasta el lugar? Bueno, la electrificadora en su primer caso dice que ellos solamente vienen y cambian una parte de los aisladores y las líneas de guarda, que ya la parte interna nos tocaría a nosotros solucionar el problema, con una parte exterior, entonces estamos en la espera de lo que diga la parte de la electrificadora por parte de línea viva. El gerente de la clínica Magdalena ha llamado, es un llamado a las autoridades locales y regionales para atender la emergencia como quiera que la planta, después de 48 horas de emergencia, presentará dificultades. Este es el llamado que ha hecho el Ejecutivo a las autoridades. Lo importante de este llamado que traté de decírselo ya a la Secretaría de Salud local, a la ESA directamente de Bucaramanga, Barranca y en comunicación que estoy tratando de hacer con el alcalde para pedirle una ayuda urgente y me solucionen lo antes posible, ya que en este momento no podemos recibir pacientes críticos, que como ustedes saben esta institución es la que tiene en un momento dado la capacidad de esa respuesta a las necesidades de los críticos y graves pacientes de la ciudad. Como ustedes saben estos son tres torres, cada torre tiene una planta, pero igualmente tiene una capacidad y diríamos que no podemos garantizar en este momento que ninguna de las plantas pueda tener una situación complicada, pero igualmente las tenemos en mantenimiento permanente, pero es una garantía que nos puede durar 24 horas o un poco más o 48. Y eso no es fácil para nosotros ante la incertidumbre, sin tener garantía de que la luz la podamos tener lo antes posible. A esta hora pues continúan estos trabajos aquí por parte de la electrificadora de Santander, pero se requiere otro apoyo técnico para restablecer definitivamente el servicio eléctrico en este lugar de Barranca Bermeja, aquí en esta clínica. Con la cámara de Libardo Hernández, un informe de Pedro Severich, desde las calles de Barranca Bermeja.